Ahora sí, déjeme ir vía telefónica con la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, a quien saludo siempre con mucho gusto, con mucho afecto. Citlaly, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Vicente, qué gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí buscándote, Citlaly, para conocer tu punto de vista acerca de esta relatoría, de esta denuncia que hacen los presidentes del PRI, el PAN y el PRD en la OEA, los recibe Luis Almagro, se toma fotografía con ellos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que literalmente son patadas de ahogado, que están muy desesperados en la oposición. ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes en Morena ante esto? Bueno, me parece, pues, además de un acto desesperado, pues, un acto incongruente. Es decir, son tres dirigentes de tres partidos con profundas incongruencias que le han hecho mucho daño a nuestro país y que sí, en la búsqueda por regresar al poder, están dando patadas de ahogado, pero además grave, porque van ante un organismo que ha atentado contra la democracia y las libertades de América Latina, y se toma la foto con un personaje que es probablemente el más cuestionado de la historia en la OEA y que ha sido organizador y partícipe de muchos golpes de Estado, de muchas intromisiones a la vida interna de los países, y es como que pareciera que van y le piden auxilio a un emperador para venir a gobernar nuestro país, como lo hicieron en su momento los conservadores. Y bueno, pues, ahí es donde me parece que la ciudadanía no tendría que caer en la trampa, en la falta de sus personajes, porque no tienen credibilidad ni legitimidad política, la verdad, dicen. ¿Es otro chicle que buscan tirar a la pared a ver qué pega porque no hay por dónde? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver, pues, de esta oposición moralmente derrotada, Citlali? Citlali, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, te digo que después de esto, ¿qué vamos a ver? Ningún chicle que tiran a la pared pega en estas patadas de ahogado y en esta guerra por golpetear a Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, pues, primero desde hace tiempo los vijinos se están quitando la máscara, representan los vijinos y los vijinos. Y bueno, pues, como no han podido convencer a la ciudadanía, como no ganan en las urnas, ahora están realizando estos actos antidemocráticos, apáctivas, y construyendo, como no han hecho todo este tiempo, una narrativa falsa de que todo está mal en México y que la democracia está en peligro. Pues bueno, yo creo que lo importante es que la ciudadanía no caiga en la contraparte. La ciudadanía, ¿cómo le va a creer a que este sombrano, que fue uno de los principales artífices del pacto por México, que imputó Peña Nieto? ¿Cómo le van a creer a Alito Moreno, que es un personaje que preside uno de los partidos que más dañan a nuestro país? Y bueno, ya le hablemos del PAN, que muchos de sus cuadros, donde están siendo aproximados y perseguidos por corrupción, por desfalco, por vencidos de recursos. Entonces, pues bueno, sí creo que son patadas de a un lado porque no creo que tengan el impacto que aparentemente ellos buscan. Y bueno, están desesperados, quieren regresar a los ciudadanos, quieren lastimar por donde sea el proyecto de transformación, incluso poniendo en riesgo la soberanía de nuestro país, porque me parece que en una democracia como la que vive en nuestro país, si ellos están en contra del proyecto de transformación que va en camino, si ellos quieren detener el cambio, pues que lo hagan por manera democrática, que lo hagan en las urnas, que nuevamente la ciudadanía el fin de junio no les dio el respaldo de manera mayoritaria. Y bueno, viene la notificación o revocación de mandatos, si creen que todo está tan mal, pues que convenzan a la ciudadanía para revocar el mandato. Pero como saben que no tienen legitimidad social, respaldo popular, que no tienen credibilidad, pues van a hacer nada más este show, tomarse la foto, casi casi además haciendo un llamado a algunos organismos internacionales con poca credibilidad de atentar contra nuestra soberanía.